Tu estas, estas siendo convocado en otros lugares. Charlie Charlie estas ahi? Si tampoco. Cuales fiestas te... Charlie Charlie estas aqui? La otra, para la siguiente traigamos pastillita de vía gran polvo. A ver si se pone que? Charlie Charlie estas ahi? No se mueve con su piel. Charlie Charlie estas ahi? Ay! Yo no fui. Tenemos un ratico. Espera. No llega. Charlie Charlie estas ahi? Estas moviendo. Ay papas, si se mueve. No! Oh oh. Todo calmado y nadie es bueno. Eso, 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 eso. No! Charlie Charlie, Brienne esta cagado? No! 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 Alguien pregunta otra cosa? Alguien pregunta algo? Charlie Charlie? Ella dijo que si. Brienne esta asustado? Charlie Charlie? Oh oh! Dice esta asustada? Si te asustado? 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 A ver Charlie Charlie? Tu alguna vez le has hecho algo malo a alguien? Charlie Charlie por favor? Creo que debemos a comer el apino? No 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 no. Déjelo déjelo. Ay Dios esto si es cierto. No lo puedo creer. Miren Tai se quedo como el choco. Charlie Charlie? Oye oye Grace? Si te asustado? Si! ya 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 charlie charlie podemos cerrar tu juego charlie charlie podemos cerrar tu juego no como que no quedo en el si si quedo en el si se movió en el si si no se he dicho que no charlie charlie no 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 ya 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 que no funda el pan no no Ya, ya 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 Callao, 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 Callao Ya 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 Cálmate Charly, Charly ¡YUPAS LAS CHIITO! ¡LITO! ¡CALLA! ¿Podemos cerrar tu juego? Yo que no Charly, Charly, por favor ¿Podemos cerrar tu juego? No, ven Charly, Charly ¿Nos dejarás cerrar tu juego si hacemos algunas otras preguntas? Ah sí Sí Espere, espere, espere Esto no me va a suener a buen Charly, Charly Junior, ¿te molesta que Junior grabe? Es lo que quiere hacerse sentir Claro, pues que lo vean Nosotros tenemos que llevarlo a la luz ¿Será? Charlie, Charlie, ¿nos vas a asustar? No Sí ¡Ay, mierda! Charlie, Charlie, ¿nos vas a asustar? No No Charlie, Charlie, ¿podemos cerrar tu juego ahora sí? Charlie, Charlie, ¿podemos salir de este juego? Sí Oh, sí, gracias a Dios ¡Vámonos!